Desde el Instituto de Cardiología de Corrientes presentamos imágenes del Weekend de Hipertensión Arterial. Estamos en pleno desarrollo del Weekend con una jornada del día de ayer realmente exitosa con una asistencia de 370 incriptos en el día de ayer y hoy con la jornada de casos clínicos que acaba de terminar y continuamos ahora con temas muy importantes relacionados con la hipertensión. Los mejores profesionales del país y del mundo están hoy en Corrientes. Sí, así es. Tratamos de que en esta tercera oportunidad y de todas las que sigan, digamos, convocar, reunir a todos los referentes del país del tema de hipertensión para conocer los nuevos avances que hay en el área de hipertensión, que todos los años hay cosas nuevas, se están haciendo cosas nuevas y también discutir casos que realmente son importantes de poder intercambiar opiniones y eso enriquece mucho la práctica diaria. ¿Presentamos al invitado? Bueno, estamos con el doctor Gabriel Weiman, del jefe de servicio de clínica médica del Hospital Italiano, realmente un estudioso y un investigador y referente en todo lo que es hipertensión arterial que nos honra con su visita en Corrientes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué es lo nuevo en hipertensión? Y hay varias cosas nuevas que tienen que ver con el manejo de los pacientes y hasta dónde uno tiene que llegar en las metas terapéuticas, hasta dónde uno tiene que llegar en controlar la presión arterial. Lo más nuevo tiene que ver con algunas asociaciones de medicamentos en combinaciones que se llaman combinaciones fijas, donde uno utiliza dos o más medicamentos en un solo comprimido para tratar que los pacientes tomen menos cantidad de medicación. Los pacientes en general no se sienten enfermos en este tipo de patologías que son asintomáticas, que no tienen ningún tipo de síntomas, entonces tenemos que tratar que lograr la mayor adherencia a los tratamientos, que cumplan con los tratamientos y esto se logra en la medida de lo posible con menor cantidad de pastillas, con menor cantidad de comprimidos. Pero esto no es mágico, ¿hay que acompañar con dieta, hay que acompañar con actividad física? Fundamental acompañar con lo que se llama el tratamiento no farmacológico o con algo todavía más avesado que es el cambio de estilo de vida, que es muy difícil de lograr, pero que es tan importante, como bien usted lo señala, como los fármacos. No es que son estrategias que son divergentes, totalmente lo contrario, son estrategias complementarias. Y en la medida en que uno usa fármaco solo, no alcanza. Y en la medida que uno usa tratamiento no farmacológico solo, en general tampoco. Y el tratamiento no farmacológico no es tan difícil de hacerlo cumplir si uno elimina los no por algunos sí. Y entonces en algunos sí significa incorporar la actividad física a la actividad cotidiana, no ser un atleta, sino tratar de caminar y no usar tanto el auto o utilizar la bicicleta o utilizar la caminata o utilizar las escaleras en lugar de utilizar los ascensores. O sea, simplemente incorporar la actividad física en las actividades cotidianas. Y en lugar de prohibir muchos alimentos, hay que incorporar otros alimentos que son los llamados alimentos protectores y que se pueden comer perfectamente acompañando a la dieta que no es del todo sana como la que hacemos habitualmente. Un saldo más que positivo. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos y orgullosos del evento porque hemos tenido una asistencia increíble de las cuatro provincias, también gente que ha venido del Paraguay. Y bueno, yo te decía el otro día que para mí lo mejor, la satisfacción más grande iba a ser ver una sala llena. Y no solo que la sala ha estado llena, sino también el accesorio que pusimos, la gente asistió y se nutrió de lo que queríamos, ¿no? Que escuche esta gente tan importante que trajimos a Corrientes. Que permite siempre actualizarse y estar al día con lo último. Sí, bueno, para eso trajimos los mejores. Los mejores especialistas de hipertensión del país vinieron contra viento y marea porque la verdad que tuvimos problemas con los vuelos, con la lluvia. La gente estuvo acá y hasta hace minutos siguen llegando. Así que estamos muy contentos con el evento y la gente, bueno, se la ve también muy bien. Muchas gracias, ¿para quién? Y muchas gracias para el equipo de trabajo, para la humildad de la gente referente en hipertensión del país que, bueno, se llega hasta aquí. Algunos vienen y se vuelven en el día. Así que un enorme agradecimiento para el presidente de la Federación Argentina de Cardiología, para el presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que son gente que mostraron su humildad y están aquí para disertar, viniendo por poquitas horas a Corrientes para que podamos disfrutarlo todos. ¿Qué saldo deja para ustedes como organizadores, doctor Amarilla? Y realmente es tener, digamos, el escritorio terminado lleno, el corazón lleno también por la vista de los amigos y la misión cumplida. Hemos trabajado todo el año, la Sociedad de Cardiología de Corrientes hace un esfuerzo realmente importante a través de todos sus miembros porque esto lo hacemos por la camiseta, por la parte científica y por fuera del trabajo cotidiano de lo que es el trabajo de nuestro trabajo diario de asistencialismo, digamos. Y bueno, tener el final de las jornadas con una concurrencia, como lo decía recién el doctor Weisman, tan importante y un aprovechamiento de los invitados, que eso realmente nos llena de felicidad y de orgullo de que puedan haber sido aprovechados por los profesionales de la zona en todo lo que son preguntas, respuestas y demás. Así que bueno, muy contentos. Nosotros este evento, como te decía al principio, lo hacemos por tercera vez. Es un evento en conjunto con la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, que también están los amigos de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires acá en las jornadas y lo vamos a seguir haciendo. La idea es que un año es en Buenos Aires y un año es en Corrientes. Se está convirtiendo en un clásico. Arrancamos hace tres años con el primero en Corrientes, el segundo fue el año pasado en Buenos Aires, aquí en Corrientes y el año 2014 probablemente estemos de vuelta con un weekend de hipertensión arterial en Buenos Aires.